Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Víctor Zoy con la canción Paquete de cigarrillos. Fue una de las más pedidas de Zoy. Así que, sin más, vamos a ver al grupo Kino, cuyo líder fue Víctor Zoy, con la canción Paquete de cigarrillos. ¡Allá vamos! ¡Wow! Como suena todo lo que es, Zoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Wow! Bueno, vamos a dar una pequeña impresión. Es muy Zoy. La canción nos aleja mucho del estilo de lo que ya veníamos escuchando. Maravilloso. Me encanta ya el riff que tiene, el ritmo que tiene. Es maravilloso. Es muy de su estilo. Esa voz que es introspectiva, que parece que se mirara a su interior y leyera lo que tiene que cantar. Aunque no es así. Él es siempre... No hace... Ya lo había dicho en otra ocasión que leí que no, que él no hacía un estudio de sus composiciones, sino que, bueno, le nacían y escribía. Sin embargo, yo lo que digo que, como canta tan metido como para adentro, tal... Todo como metidito para adentro. Y las letras son tan, tan profundas. Ahora vamos a mirar. Siempre dejan un mensaje. Es como si fuera algo muy, muy interno. Aparte tan serio la actitud que tiene hoy... ¿Qué nos sentí? ¡Vaya un mensaje. ¡Vaya un mensaje! Me gusta y me parece que no es un mensaje. Y la paz y me parece que no... No es solamente tú. Si fuese como si fuera algo muy interno. Y no es algo como si fuera algo cuando me quiere. A la paz y me parece que no es OMO. ¡Vaya un mensaje! Y la paz y me parece que no es verdad! Y la paz y me parece que no es que no hay para a la paz. si es carma la paca, si correa la sección es tan mucho, por lo que no es el hoy en el día de hoy, y que no se amalece el ruprismo grande, que no es el día de hoy, que no es el día de hoy. bueno vamos a frenarlo ahí y ver qué es lo que dice porque después se me va toda la audiencia y yo me quedo sin saber de qué trataba la letra y eso no es justo ya sabemos de lo intensas que eran las letras o lo introspectivas lo profundas que son las letras vamos a ver si puedo entender un poco de qué se trata esto de caja de cigarrillos voy a leer un poquito bueno está bien habla de una caja de cigarrillos obviamente que no está mal el día tan mal el día o sea la caja de cigarrillos la usa como una representación un poco de consuelo de la vida cotidiana no de los desafíos que de pronto puede tener él ese es justo es el estribillo los desafíos que tiene y también como nos ayuda a enfrentar estos desafíos de la vida cotidiana fumándose un cigarrillo así de simple siempre tiene una caja de cigarrillos y con eso no está tan mal el día o sea la la representación poética podría decirse de alguna manera o metafórica hola ori sería un poco que mientras tengo un paquete de cigarrillos la vida no sería tan mala luego habla de el poder de la música que lo destaca el poder de la música también y eso bueno tiene que ver también lo vimos yo mucho lo bien en mis estudios de teatro musical y demás no la música simboliza el sentido de transmitir lo que yo hago acá no que me transmite es lo que transmite emociones en nuestra vida no nos conecta con nosotros mismos y conecta con el otro entonces él está destacando la música para conectarse con los demás y con el mismo y después habla también de un avión de un avión de alas plateadas el avión podría simbolizar algo es significaría eso ojo son las interpretaciones son propias cada uno tiene su propia interpretación yo interpreto eso que mientras él tenga un cigarrillo va a tener algo que lo conforme y lo haga sentir bien mientras haya música va a ver esa transmisión esa conexión con el otro y mientras puede tener un siempre va a haber un avión con alas plateadas donde uno pueda sentir esa libertad anhelada pero también habla de dejando una una sombra y yo creo que eso puede ser la dualidad no porque todo 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 toda 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 cosa tiene luz y tiene oscuridad y la sombra sería la oscuridad en la vida no porque toda tristeza en todo en toda en toda tristeza existe la belleza en toda tristeza y algo de belleza y en toda belleza existe algo de tristeza entonces en esa libertad en el avión está la sombra del avión que sería el lado oscuro yo lo interpreto de esa manera también hay que pensar en el contexto en que vivía soy no que era una realidad soviética hace mucho tiempo en donde obviamente él tendría una necesidad supongo que quizá tenía una necesidad de libertad que quizá él no no podía realizar o que se sentiría se sentiría limitado por alguna razón eso yo no lo conozco está muy lejos de mí y y bueno por medio de la música él expresaba esta especie de rebeldía esta especie de resistencia por medio de la música y usando estas metáforas de el vuelo de el avióncito de el de fumar para consolarse de que no podía tener las libertades que quisiera no una necesidad de cambio quizá bueno eso un poco lo que yo entiendo en las letras de esta canción paquete de cigarrillos hermosa por ciento después me dejan en cajita de comentarios como hace siempre los miles de significados de las interpretaciones que se le dan a soy porque tienen montones de significados y siempre me sorprenden con uno nuevo y son todos interesantes porque son todos certeros el literal el no literal el metafórico cada uno le da el significado que porque ninguno es soy entonces soy es leyenda por eso porque de cada letra deja una un significado propio y único y para cada uno no yo hoy por mi primera impresión de haberlo escuchado interprete esto me dirán ustedes que interpretaron sigamos y lo seguimos escuchando ah y el cartelito y los que casi ¡Gracias! Él lo cuenta con mucho drama No angustia, ¿eh? Dramatismo en el sentido de Con mucha certeza Con mucho sentimiento Muy serio Con palabras certeras Con palabras de sentimiento Hermosos ríos atrás La gente enloquecía ya en esa época Y es el día de hoy Que se escucha como leyendas Esto lo hablo para la gente Que no es de Rusia o de Rusia Ya saben Pero hoy por hoy Soy sigue siendo Lo que nosotros acá llamamos Música del favor Cualquier chico se aprende las canciones Del soy Y la canta Porque el soy vive El soy es de siempre Es una maravilla Pásico Es fácil Resulto del cielo, digo yo Pero bueno Cada uno tendrá sus creencias Bueno, espero que les haya gustado La reacción A mí soy Me encanta Está en mi lista De reproducción Espero que Se acuerden de suscribirse Hagan toque en suscripción En campanita Que me ayuda a crecer el canal Yo así puedo seguir trayendo estas canciones Saben que están desmonetizadas Si quieren apoyarme Pueden hacerlo con los links Que están acá al lado O si no los dejo En la cajita de descripción Siempre Porque bueno Todas estas canciones de Rusia Están desmonetizadas Así que son todas sin No tengo ningún apoyo A ese nivel Pero bueno Yo las hago porque me encanta Realmente Todavía me falta una De Soy Que es una de las más famosas Déjenme el nombre Por favor Porque me pusieron esta Y sé que hay una Que también es muy famosa Pero no me acordaba el nombre Así que si se acuerdan Me la pueden decir Porque también la quiero hacer Bueno Les mando un beso muy grande Espero que estén bien Saludables y felices Y nos vemos en la próxima reacción Chau